Saludos, buenas tardes, volvemos a estar con todos ustedes porque la copa no para, la copa del rey de baloncesto sigue aquí en el palacio de deportes de la comunidad de Madrid hoy tercer cuarto de final, abre en juego Unicaja de Málaga y Calice, ahí vemos el quinteto inicial de Calice Gran Canaria, saludamos a Fernando, que tal Fernando? Hola, que tal, aquí estamos de fiesta, un ambiente tremendo ahí fuera con los seguidores canarios que están celebrando un carnaval particular aquí en la copa del rey Casi mil canarios y casi mil malagueños hoy aquí dando ánimos a sus respectivos equipos Vemos a Aito García Reneses, el auténtico rey de copas, tiene cinco copas y justamente en el banquillo de Unicaja está nuestra compañera Ampelópez a la que saludamos, que tal Fe, como estas? Que tal compañeros, bueno pues acabo de hablar con el doctor Montañez, el jefe médico de este Unicaja, nos ha dicho que Carlos Cabezas tiene el alta médica Luego eso sí, hemos hablado con Aito y nos ha dicho que no sabe si va a jugar, ya sabéis que Aito para eso es muy exigente Que tiene que haber entrenado mucho, tener un rodaja, así que va a ser la gran incógnita de este Unicaja Que va a estar apoyado ni más ni menos que por 900 aficionados, una auténtica marea verde aquí en el Palacio de los Deportes Pues según nos han dicho Cabezas ha empezado a entrenar esta mañana, ya se sabe que ahí lo tenemos precisamente a Cabezas Pues bueno, lo están preparando por si tiene que jugar, aunque ya sabemos que la filosofía de Aito es hay que entrenar para poder jugar No lo ha hecho con normalidad Carlos Cabezas fue en el partido de Televisión Española y estuvimos en Valadora Donde se lesionó y ahí ya vaticinábamos que iba a llegar justito a la copa Sí, además Aito es un entrenador que exige muchísimo de los jugadores en cuestión de ritmo, nivel Las defensas que plantea son muy duras, muy agresivas, con lo cual me extraña muy mucho que Cabezas pueda jugar tiempo A lo mejor si no queda más remedio y tiene que salir unos segunditos y tal, es probable que lo use Pero tiempo me extraña muy mucho Está en el banquillo del Calice Gran Canaria nuestra otra compañera Virtudes Creo que Joel Freeland está dispuesto a jugar y hoy se va a romper el gafe Virtudes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bien aquí justo detrás del banquillo del Calice Gran Canaria Y yo preguntaba precisamente a gente de este equipo por Freeland que tal se encuentra Porque ya sabes el gafe que, entre comillas, que ha tenido este jugador cada vez que hemos dado un partido del Calice Gran Canaria Y nos dicen que por ahora está muy bien, él y todos los que están aquí están perfectos Y como decías anteriormente hay mil personas que están animando a este equipo Entre los que han venido de la isla de Gran Canaria y la gente, estudiantes sobre todo, que viven aquí en Madrid Pues es de agradecer también porque los canarios son los que tienen el desplazamiento más complicado, evidentemente Y porque estamos en época de carnaval y ya tiene mérito dejar una de las tierras de carnaval para venirse a la Copa del Rey Pero lo están celebrando como si estuviesen ahí Yo he tenido la suerte cuando venía de cruzarme con ellos y con Charanga, Fanfarria Míralo, qué bonito, también ellas Charanga, Fanfarria ahí fuera, cantando, divirtiéndoselo, pasándolo bien Y dando la nota de multicolor de lo que es esto, de una fiesta Pero ya entrando en el partido, la verdad es que este es el partido probablemente de los más inciertos que pueda haber Hombre, de hecho, Unicaja, perdóname Fernando, es quinta, clasificada en la Liga ACB y Calice sexta O sea que más igualados lo pueden ser, solo hay una victoria de diferencia entre ambos Pero aparte de eso, Calice viene con las ganas de ganar su primer partido en Copa del Rey De todas las participaciones ha quedado eliminado a la primera Con lo cual tiene ya ese, digamos ese estímulo Y bueno, la cuestión es que es un partido que a lo mejor la diferencia la marca los entrenadores A Ito seguramente tendrá preparado algo especial para este partido Los jugadores en la cancha van a ser con la motivación Como bien dices tú, es un equipo muy igualado, con lo cual todo puede pasar Los árbitros del partido, Martín Bertrán, Pérez Pérez Perea, bola al aire Primera bola para Unicaja, Jerry Wells, Unicaja sale con Cook Wells, Bernie, por dentro Hayslip y Archibald Calice Gran Canaria que sale con su quinteto de gala Con Marcus Norris, por fuera Moran English, por dentro Sabané y James Agustin Y ya hemos visto una primera cosa, English que dejando su hombre al otro lado Ha hecho una ayuda de lado a lado de la cancha y ha recuperado cuando tiraba Wells La verdad es que es de las cosas que vamos a ver, mucha táctica en este partido Primera acción positiva de Sitafas Sabané Uno de los estandartes de este Calice Gran Canaria 0-2, gana Calice Que se las tiene que ver con Archibald, un jugador todo potencia Que intentará imponer debajo del aro su mayor predominio físico Gaislip, no, rebote para Sabané Ahí va corriendo Marcus Norris, el base titular de este equipo Sigue Norris, lanzamiento de Norris, no La recupera Robert Archibald Y después de haberla sacado de encima del aro Para que no entrase en la segunda intentona Buen pase de Cook, canasta de Archibald Ojo que Cook es uno de los mejores asistentes de esta liga CB La canasta de Archibald Y vemos otra vez la jugada, podríamos decir más simple del 2 contra 2 Lo que hay continuación, pero que es la más requerida por todos los equipos Norris Dejando para James Agustín Se lleva el gol de Gaislip Uno de los jugadores más espectaculares de esta liga Que no te puedes fiar que aquí en la Copa hasta que no entre el balón Tienes que andar con mucho ojo y mucha cautela Berni, de nuevo para Archibald La finta Está haciendo Archibald en la pintura Sí, con la jugada más básica, decíamos Un bloqueito arriba A continuación Se quedan pendientes del tiro de 3 Moran Lanzamiento es de 2, es de 2, es de 2 Dicen los árbitros que es de 2 Canasta de Jim Moran Chicos Yo no sé si era buena noticia o mala noticia Pero el caso que a Carlos Cabezas le están vendando Donde estaba siendo lesionado Y tiene toda la pinta de que va a contar con él Porque si no, no le estarían haciendo ese vendaje tan a conciencia Para que salga Pues veremos Eso es síntoma de que Lo utiliza Hito García Reneses Algunos minutos en este partido de cuartos Juega Norris Partido igualado a 4 Ahí va English El MVP del mes de enero No anota el triple Un poco forzado ese tiro Demasiado delante de su defensor Que lo había hecho muy bien Pasos Pasos de Jerry Welch Día el segundo paso Que si no te levantas para tirar En el momento en que les un pase Ya es pasos automáticamente Hablabas antes del duelo de entrenadores Fernando Te recuerdo que salva Maldonado Tiene una copa del rey La que ganó en Murcia Entrenando al T de Kamanresa ¿A quién tenía enfrente? Al DKV Quizás Bueno No Al Barça Y ahí todo Ah, vale, vale, vale Murcia hace ya Ya hace tiempo Murcia, Murcia 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 que 96 96 Ahí todo el entrador del Barça Y salva Maldonado Le ganó la copa English Se ha quedado con Hayslip Y Agustín con Berni Sigue English Para Sabané Moran en el triple Triple de Moran Muy bien movido Por parte del Calice Buscando balones dentro Buscando Llegar Claro A la canasta Rival Se cerró muchísimo En la unicaja Por las ayudas Y balón fuera Y triple claro Y la tabla De Hayslip Primeros puntos Para Marcus Hayslip 6-7 Norris Agustín Norris de nuevo Ahí está Marcus Norris Se fue al lanzamiento De tres No El rebote para Jerry Wells Checo Corre Jerry Wells Cook Berni Gole interior Para Jerry Wells Intentando como siempre En unicaja Aprovecharse de Las ventajas físicas Que pueda tener En este caso a Wells Le está definiendo Un hombre más bajito Con lo cual Lo ponen enseguida En el poste bajo Para jugar cerca de la cama Y empieza El baile Del banquillo de Aito Ya sabéis Que nos tienen acostumbrados A hacer múltiples cambios Pues están preparados ya En dos Y Carlos Jiménez Hayslip El ambiente hoy Extraordinario Aquí en el Palacio de Deportes De la Comunidad de Madrid Dos de las aficiones Más ruidosas Presentes en esta fase Final de la Copa El Rey Quizá la otra sea La del Vasconia Que hoy de momento Día de asueto Día de conocer Madrid De descansar Hoy es día De tener alianzas ¿No? Y este partido No es el suyo No se han presentado muchos No, no Pero este partido No es el suyo Yo creo que la gran alianza Que hacen los del Tau Va a ser con la gente De estudiantes Sí Bueno y también Ahí ha habido El primer cambio En el Cali Se levanta en Canaria Mario Fernández Con el otro Base por Marcos Norris El bueno de Mario Mario Fernández Jugador que salió de De la cantera del Barça Del Barça Sí señor Inglis Adotó el segundo Marcos Haisley Para empatar el partido A siete Ahí está Inglis Encargado de subir la bola En este ataque Sigue Inglis Se lleva el topón Endón Pero recupera la bola Ojo que quedan diez segundos De posesión Sabané Se la va a jugar Sabané No Está intimidando Endón 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 es que Estando ahí Con la potencia De salto Y la envergadura Que tienen los brazos Tan largos La verdad es que Hace muchísimo daño En el ataque rival Contro del triple Ahora de Cook Rebote para Sabané Juega Mario Fernández Ahí está Morán Abre para Sabané Lanzamiento de Sabané Canasta de Sabané Siete nueve Gana Calice Este va a ser un partido De los de Aguantar 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 Y el que tenga más templanza Y cometa menos errores seguidos Va a ser el que se lleve el gato al agua Y Jim Morán y Sabané Los únicos jugadores de Calice Que no lo traen Endón Tiro a tabla También Canasta Muchos tiros a tabla Se estamos viendo en este inicio de partido Sí, hombre Es que es un recurso muy bueno Sobre todo en los tiros cercanos Dentro y Y alrededor de la zona Es un recurso que te da ¡Oh! ¡Triple de Morán! Esto sí que es un recurso Pero de lo bueno Lleva dos de dos en triple Jim Morán El Neyorkino Pero que tiene pasaporte irlandés Y que lleva ocho años ya con Con este equipo, ¿no? Con el Calice Gran Canaria El otro día declaraba que se siente ya un canario más Jim Morán No me extraña Ocho años Es un poco el alma del equipo, ¿no? Ya dirá Ya dirá muy gallo en inglés ¿Y cómo se dirá? Sabané Bueno chicos, vamos a ver a Freeland en cuanto puedan Preparado ya en la silla de cambios Bueno, sin decir Porque ya no hay silla Porque ya no hay silla En continuación Inglis apunta a perder la bola Le quedan dos segundos Tiene que tirar Mario Se la juega Mario Ha tocado Aro Pero la bola es para Jiménez Vea Cook Hoy muchos minutos Cook En la posición de base Ya saben la ausencia momentánea de cabezas El otro recurso que utiliza Ito como base es Gomis Que acaba de entrar, por cierto Además, deciros una cosa Este chico ha estado tres temporadas en Lugo Otras tantas en Valladolid Lleva siete años en ACB Y sabéis, esta es su primera copa Pues, buen jugador Gomis Que disfruta de su primera copa Gran anotador Y Friedan y Fischer Por Sabané y Carl Inglis Carl Inglis de momento Cero puntos Ha intentado dos lanzamientos Un triple y una de dos Ha errado los dos lanzamientos Carl Inglis Pero este es un jugador De mucho carácter y de mucha clase A lo cual primero Berni El segundo también la anota Y otro de los hombres importantes De este Calice De este Calice, perdón Sabané, está hablando con Inglis Y en el barquino Intenta presionar toda la pista Unicata Sale bien ahora Mario Defendido por Gomis Más corpulento Mario que Gomis Fischer Monan Primera bola que toca Freeland Opa, este hombre Lanzamiento a tabla No Freeland durante los primeros meses De competición La gran revelación De la temporada Luego tuvo aquella lesión Que frenó un poquito Su evolución Y además Digo Que un muy buen movimiento Buscando ese tirito a tabla Triple de Haysley Y de tiempo muerto Salva Valderado Triple de Haysley Buen partido también Del norteamericano 6 puntos Y Freeland Uno de los jugadores De los que Mejor están hablando Los scouters De la NBA Que están aquí En la Copa De los que vienen a ver Vamos a jugar Mano abajo Regresando bien De acuerdo Mano abajo 42 PIC Mano abajo Bien Juega la primera junta Por si podemos pasar Sin bote No eches a Donald Solo rápido Atento si ha jugado Push No te voy a jugar Push Meter los toqueos Lo más dentro posible De 6'25 Disfrutando con las mejores jugadas De lo que llevamos de partido Y con el tiempo muerto De Salva Valderado Que hay que decir Que yo creo que es el Único equipo De toda la liga Que hace los tiempos muertos Tradicionales De pie Ya todos cogieron El sistema americano De silla Jugadores titulares Al banquillo Y el entrenador delante Y estos no Estos todos de pie Formando corro Sigue presionando Toda la pista Unicaja Es una de sus armas De hecho es el segundo Equipo que más bola Recupera de toda la liga CB La segunda mejor defensa Es el sello Característico De Aito García Rineses Sí, presión asfixiante Por parte de Carlos Jiménez Que Porque el balón salió fuera Si no Incluso cometería falta Sobre el jugador atacante En este caso Con muchos problemas Para poner la bola en juego Ahora encuentran a Agustín Lo va a subir Mario Ahí está Mario Fernández Para Fischer Morán se juega El triple No Muy lejos está ese triple Rebote para Heyslip Se le quedó un poco cortito Se veía en la parábola Que iba Que iba a dar en la parte De adelante Del área Y el Ati Paso Paso, sí La frenada La verdad es que Mucha intensidad defensiva Por parte de los dos equipos Estamos viendo La presión que plantea Ito Pero también El Calice Está defendiendo Muy fuerte No en todo el campo Sino solo en su canasta Pero Intentando anticiparse Y muy bien Entramos en los dos Dos últimos minutos De este primer cuarto Sí Pasos Pasos Dicen que movió El pie de pivote Sobre el que estaba En una de esas fintas Lo arrastró Ahí lo vamos a ver Sí Mira, ahí lo arrastra Eso ya es un paso Muy bien El árbitro Fijándose No solo en las manos Sino también En los pies Todo Y ha entrado Germán Gabriel Para sustituir Quizás al jugador Más en forma Del Unicaja En los últimos partidos A Heisle Ficimos en mejor En forma Porque llevó una media En los últimos encuentros De casi 20 puntos Y 6 rebotes Y en Calice Se ha incorporado El australiano Nacido en Melbourne Kikker Aunque tiene Pasaporte holandés Osentó Agustín Y hay que decir Que en este Calice Perdona Hay jugadores Que han nacido En cuatro continentes Casi nada Solo falta de Asia ¿No? Exactamente Va a poner la bola En juego Unicaja de fondo Germán Gabriel Recupera Jim Moran Ahí va Moran El contraataque Ojo ataque Ataque Han pitado Ataque Se enfada Maldonado Se enfada mucho Y en la mente Que está en los cuadros Que están en el banquillo También Especial Hay que llevar A los cantantes Sabanet A ver ahí No se puede decir Que estuviese El defensor Parado ¿No? Si los dos van corriendo Parado ya no es la norma Fernando ¿Y cuál es? A ver Pecho Pecho Pues tampoco Pues van los dos corriendo Uno al lado del otro Pero el gesto ¿No te has fijado Como la norma dice eso ahora Y como Jiménez En el último pasito Se pone justo Para que vean el pecho Gelati Endón Germán Gabriel El rebote en ataque Abre Barana Para Carlos Jiménez Vuelta a empezar Tiene 24 segundos De posesión Unicaja Gomis Ahí se va Muy bien Gomis Y el bate Dendo 16-12 4 arriba Unicaja Último minuto Del primer cuarto Ahí está Mario Ola interior Para Freeland Fischer Lanzamiento Triple de Mario El rebote Se lucha Se lo lleva Calice Gran Canaria Ojo al triple 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 Sander Que vuelva a dejar El partido En un confeti Ni tan siquiera En un pañuelo Son dos Son dos Son dos de los mejores Equipos En triples De toda la liga Así que hoy Espectáculo De triples De momento Lleva ya Tres Calice Uno Unicaja Y este dos Triple de Gelati ¿Verdad el tiempo Muerto? Sí Sí Hombre Ahí vemos el mate De Tom Se rebote en ataque Para Pony Fasel Tom Que lleva Cuatro puntos Con ocho puntos Máximos Anotadores Jim Moran Es el único jugador Además del partido Que tiene Dos faltas personales Aunque es un partido En el que se han pitado Muy pocas Cuatro Calice Una sola Unicaja Si lo hacemos con el Con el cuatro Que es el tres ¿Verdad? Entonces Si ponemos Aquí No aquí Aquí Vamos Vamos Todos los demás Que estamos defendiendo Uno, dos Uno, dos Pony protector Si no cortamos Si cortamos Tenemos un tiro Si no Si no podemos Bum 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 Buena defensa Con rebote No tenemos faltas No tenemos faltas Planteando la defensa Intentando robar el balón Si lo roban Vamos rápido al ataque Porque quedan 19 segundos Con lo cual Podemos hacerlo Y si no Sobre todo Recordando Que Que solo lleva Una falta Solo la falta, Bonicaja Con lo cual pueden jugar con eso Bueno, y una reciota, se iban a poner a jugar Y ha perdido tiempo puerto a Ito Cuando ni siquiera el balón estaba en movimiento Algo vio que no le... Algo ha visto eso, que ha dicho, tengo que cambiar alguna cosita Hombre, te lo digo yo, lo que ha visto Norris, Sanders, Mario Fernández Y Fischer en pista, cuatro bajitos Eso es lo que habrá visto Y no nos cansamos que a pesar de estos 19 segundos De decir que las copas se ganan cuidando todos los detalles Aunque sea el primer cuarto Hay que cuidarlo y punto Y eso a Ito, que es el conquistador Como le está llamando a todo el mundo en esta copa Lleva ni más ni menos que cinco Pues lo sabe muy bien Ponerlo aquí todas las veces Ponerlo aquí todas las veces Entonces Mori se queda atrás de los dichos Cuando están por aquí, estamos presionando Al que esté, hombre, a hombre Carlos salta para poder hacer el dos En este área En este área ¿Quién es? Quique Quique No vale En cualquier caso Tú estás de protector Salen contigo pequeños Salen contigo Cuidado, vamos a pedazos Todos, vamos a dedicar Salen contigo pequeños No, no, no Estamos jugando Salen contigo Y lo ha asustado otra vez Vamos por acá Vení por acá Quietos, quietos, quietos Quietos Arsenio, mira Os quiero decir una cosa A Ito no le ha gustado nada Que entrara ahora mismo En este último tiempo Muerto el micro De Televisión Española Ha estado callado Y ha dicho Quietos, quietos, quietos Y se los ha llevado un apartado Para que ese micro De Televisión Española Pues no escuchara Las indicaciones Las últimas consideraciones Pero cuando lo ha visto El comentario ha sido ¿Por qué siempre conmigo? Pues lo que tiene Son los micros De Televisión Española Es el espectáculo Y tienen que estar en todas partes La verdad es que ahora Hay un jaleo en la pista Sí, sí, sí Las triquiñuelas De No sé De los entrenadores Presión toda la pista Vamos a ver Qué es lo que ha preparado A Ito García Reneses Ahí está ese dos contra uno Ahí falta sobre Mario Sí 12,4 Segunda Y ahora se pone en zona Ahora se pone en zona Unicaja Que será lo que dijo En el último momento No anota el lanzamiento De Sanders Ahí va Carlos Jiménez A punto de perderla El lanzamiento final De Carlos Jiménez No entra Se acaba el primer cuarto 19 Unicaja 15 Calice 19 15 El resultado En este primer cuarto Cuatro de ventaja Para Unicaja Partido de momento igualado Fernando Partido sumamente igualado El Unicaja al final Por la presión Y por la intensidad defensiva Hizo que Calice fallase un par de tiros Con lo cual la diferencia Que el marcador Pero sobre todo Los equipos buscando El no cometer Fallos continuados No puedes fallar alguna canasta Porque tienes que tomar algunos riesgos Pero un partido Que están intentando Conservar la compostura En todo momento En un equipo Tener un jugador Mucho sentido Y Sabané Estaba ahora Estaba bromeando Con una de las personas Que cuida del material De los jugadores Antes de ese tiempo muerto Estaba pidiendo su camiseta Y estaba bromeando Con él Y decía Bueno No la encontraba Te has olvidado de mí Y es súper importante Tener un jugador así Y Tapa Sabané Otro hombre clave En este bienhacer Del Calice Gran Canaria De hecho lo dispone todo Aquí en el banquillo Es el que lleva la voz cantante Sí, sí Es el jugador carismático En el que se fijan Todos los compañeros El que da las órdenes El que manda el corro A su lado Para dar alguna consideración De carácter emotivo Más que táctico Porque las tácticas Ya las han entrenado Y además lo que decía antes Con un muy buen sentido Con un carácter Que da gusto Siempre English Se la va Juan English Quedan solo 3 segundos Que hay al suelo Hay falta Sacando petróleo De Kelati Dos tiros libres Y de hecho ahora Era curioso Sabané Dándole instrucciones a Filar Antes de que lo haya hecho Su técnico Salva Maldonado Y los tiros libres Para Cal English Y Pérez Pérez que le ha dicho a Ito Que le diga a sus jugadores Que se sienten Anota el primero English Primer punto de English En este partido Llega En los inicios Del segundo cuarto Anota también el segundo 19-17 Gomis Jiménez Gaisley ve la pintura Y falta Acaba entrando esa jugada La falta de kicker La verdad es que meritorio Hemos visto la jugada esta Que pese a que Englis le puso el antebrazo en el balón Él aguantó en el aire Y ya cuando le cometió la falta Pudo tirar después Demostrando la potencia que tiene Está con 8 puntos Ha igualado ya Jim Moran Como máximo anotor del partido 21-17 21-17 más 4 Unicaja Juega English Falta De Jiménez Falta de Carlos Intentando pasar el bloqueo Por el medio Del cuerpo del bloqueador Y eso normalmente es Es falta Mario Fernández Va a poner la bola en juego Deja para Freeland Buscando a Englis más en este inicio El segundo cuarto Ahí está Englis Sanders Freeland Englis de nuevo 6 segundos de posición El lanzamiento de Englis Canasta de Englis Dando un pasito para atrás Con lo cual su defensor Ya lo separa dos metros O un metro y medio Y eso es suficiente Incluso estando desestabilizado Yéndose para atrás Para poder meter este tiro Lanzamiento Ahora que también anota Englis Buen movimiento de espaldas También Este en vez de echarse para atrás Como tiene esa envergadura Y ese salto No lo necesita Simplemente pasando por encima De todas las manos que había Jiménez Gaislip Gaislip Para percutir contra dos jugadores Le desestabilizaron Y con la suficiente habilidad Como para sacar ese tirito Desde cerca Quelati Gomis Mira Lo que está haciendo Quelati No entra el lanzamiento Ahora de Quelati El rebote se lo lleva finalmente Carice Gran Canaria Ojo la contra Ibai Freeland Y Sander Se han chocado los dos Y ninguno Ha cogido la bola Gomis Falta de Mario Falta personal de Mario Fernández Pero ese pase que dio Pese a que los dos jugadores Se hayan estorbado Es lo que tienen que hacer Cualquiera de los dos equipos Tanto Calice como Unicaja Es unir riesgos Pero riesgos controlados Los jugadores se ponen la camiseta por dentro Hay que estar guapos para la foto Y para la tele No Y sobre todo por seguridad Porque la camiseta por fuera En cualquier momento Puede provocar un enganchón Y provocar alguna lesión en la mano Y también para facilitar La labor del árbitro Porque si la camiseta va por fuera Y un jugador estira la camiseta Se ve mucho más Que si no la camiseta va por fuera Lo digo yo Hacemos la prueba del domingo Vale, venga, va Mario Fernández Subiendo la bola Te vas a volver a poner de corto, ¿no? Bueno, los árbitros de corto Solo la camiseta Pues eso Sanders Freeland Lanzamiento de Freeland No, rebote para Archival 25-21 Gomis Se lleva el tapón de Kiker Abre Gomis Pero la recupera Sanders Contraataque ahora de Calice Ahí va Sanders Mate de Sanders Vio a Archival debajo del aro Y dice ¿Qué te crees tú Que me voy a rajar contigo? Ahí va Y se fue a comer el aro Y metió un canastón Me la debía estar gustando mucho A Ito el equipo que tenía En la cancha Porque un minuto Lo ha cambiado entero Típico, típico Pío, 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 pío Lo que cantan los aficionarios canarios La verdad es que es súper bonito El pique sano De aficiones que hay aquí ahora mismo En el Palacio de los Deportes Germán Gabriel Dejando para Berni Norris Ahí va Marcus Norris Ha parado porque la defensa de Unicaja se planta perfectamente Siempre que pierde una bola en ataque Sanders English Lleva la máxima de Esta de Cuando haces el balance defensivo Primero pintura Después el problema Después el hombre ¿No? Las tres Fíjate ahí Fernando Qué rápido ha cruzado el campo Sanders Y ya iba preparado Ya, lo vio Lo vio y dice Pues nada Me voy a comer el aro Que esto es Y cómo lo hizo de bien Buen mate de Sanders Cinco puntitos lleva Melvin Sanders Por cierto Un hombre que juega en Unicaja Juega English Ahí está English Hay falta de Berni Por usar las manos demasiado El árbitro Una falta de estas Que pueden ser prescindibles Pero Se fue Lo estaba usando Estaba ahí usando Los brazos Para que no se lo fuese demasiado Juega Norris Para English A punto de perder La tiene que recuperar de nuevo Norris Sigue Norris Pero recupera Archibald Otra bola recuperada Por Unicaja Es la quinta Bien colocado En esa defensa Tres cuartos Por el lado de fuera Con lo cual El rebote en ataque De Jerry Wells Hay falta de Sanders Y vemos a Ito ahí hablando Ya con el árbitro principal Y ha vuelto a la cancha Jim Moran Por Melvin Sanders Jim Moran ocho puntos Sigue siendo máximo Autor del partido Junto a Heisley Cantamiento de Jerry Wells Tiro libre y adicional Lo anota 28-23 5 arriba Unicaja Y miran los datos Estos puntos de los titulares Ahora ya con este tiro libre 17 de Unicaja 16 Puntos los reserva 11 por parte de Unicaja 7 por parte de Gran Canaria Con lo cual está ahí Una de las diferencias Del partido La aportación de los jugadores Que salen del banquillo Germán En la pintura Cana está de gerva Cabriel El tiempo muerto Que ha solicitado rápidamente Salva Maldon No hay que dejar que se vaya No le ha gustado nada esto Y hay que intentar cortar Y aquí en ataque todo lo contrario Si metemos dentro Pero todos caen en la derecha No te caen Escuchan los otros No te quédes Escuchan los otros Y nos caen Nos caen Nos caen Y nos caen Uy, qué golpe se ha pegado contra la cámara el jugador de Unicaja, no la vio. De Calice. De Calice, perdón. Y mira a Fernando, qué bien se lo pasan los managueños. Que por eso estaba viendo a la vez la afición de Unicaja ahí. Ecuador del segundo a cuarto. Fíjate también esta diferencia. 20 puntos Unicaja en los pivots. Seis Calice. Sí, esto. Ahora falta de ataque. ¿De Inglis? ¿De Inglis? Sí, 23. La segunda. Del 23, Inglis. Falta personal en el ataque, la vamos a ver ahí. Mira ahí. Uy, un aburriazo que le pegó. Archibald. Giri Welch. Archibald ha ganado la línea de fondo. Se le fue el balón. Y vemos a Berni. Se tiró por todas. Berni. Luchando cada balón, que es algo que... Qué capacidad de esfuerzo tiene este jugador. Subiendo la bola, Marcus Norris. Inglis, Norris. Hay falta personal de Berni. Sí. Segunda. Y tiros libres. Ya hay bonus. Tiros libres para Inglis. Cuatro puntos. Y este cinco. Cinco puntitos para Cali Inglis. Ahí va con el segundo. También la nota. 30-25. Cinco de ventaja para Unicaja. Juega, Kuk. Hay falta de Norris. Faltas de Norris, sí. Que también son tiros. ¡Vamos! Buen cambio de dirección. Buena... Vio que podía sobrepasarlo y no se lo ha pensado dos veces. Vio que además no había ayuda por ese lado, con lo cual tenía posibilidades de llegar hasta... Hasta la canasta. Ahora está el tiro libre, Kuk. Es su primer punto del partido. Omar Kuk. El jugador también nació en Nueva York, pero que tiene pasaporte Montenegrino. Está de cambio. Sí, las cosas curiosas que pasan a veces en el mundo del baloncesto que nadie las entiende. Inglis. Ataque de Inglis. Protestada por el propio Inglis. Ahí tenemos a Salma Maldonado hablando con los colegiados. Importante esta falta. Muy importante. Esta falta de ahí, el enfado de Kall Inglis. El enfado está enfadado de Kall Inglis, pero muy, muy enfadado. Que ya tiene una rémora para el resto del partido importante. Y será sido el jugador que ha entrado por aquí. Germán Gabriel. No, el rebote para Robert Archival. Mira cómo juega de abierto todo el quinteto de Lunicaja. Dejando mucho espacio en el centro de la zona para... Germán Gabriel. Forzando. No, ese rebote largo para Fischer. Fischer. 32-25. Juega Fischer. 13-10 el parcial en este cuarto. El lanzamiento de Fischer de tres. Triple de Fischer. Triple de Fischer. Ahí está Jerry Wells. Bernie. Juego de interior para Robert Archival. Ahora va a jugar Archival. Pasos. Pasos. Sí. Pasos claros de Archival. Al intentar cambiar el balón de lado por abajo, tocó con el cuerpo de Sabané. Y ya tuvo que mover un pie más. Y eso ya provocó los pasos. Muy bien defendido por falta de Sabané. Muy pegado y muy aguantando los envites de Archival, que no es fácil. Jugador muy corpulente y que sabe usar muy bien el cuerpo. Agustín. Va a haber falta de Agustín. No. De Archival. De Archival, no de Agustín. Sí, exacto. Sobrear Agustín. Sí. De Archival. Pobretillo. Si estaba tirando. Pues también tercera, ¿eh? Sí. También tercera de Archival. Pero digamos el papel de Englis y el papel de Archival. Digamos el peso específico dentro del equipo son distintos. Agustín. La nota el primero, Agustín. Se coloca a tres, Calice. 32-29. Casi tres minutos para que acabe el cuarto. Aquí esto va a ser una constante de... Falla el segundo. ¿Y qué tal anda de porcentaje, Arsenio, en tiros libres jugadores de Calice? Cinco de seis. Es el primer error ahora. Sí, porque Gran Canaria no es precisamente un equipo al que se le dé muy bien esta faceta del juego. Me parece que es el peor equipo de la Liga TV. No me confundo. Sí. Lo dices bien. El último. Pues hoy, buen porcentaje. Cinco de seis. Y diez de once, Lunicaja también. Un tiro libre fallado. Norris con problemas. Se queda mirando al árbitro, diciéndole... A ver, a ver, que me han dado en el brazo en los dos. Ahí va Norris. Se lleva el tomo de Endon. Pero la coge Agustín. Hay falta de cut. ¡Vamos! 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 Casi le pone el tapón con las dos manos. Tres arriba. Unicaja, pero tienes tiros libres. Agustín. Falla. James Agustín lleva uno de tres en tiros libres. El cara de ahí todo, de que hay algo que no le acaba de gustar, ¿no? El segundo también lo falla. Uno de cuatro. Estropeando el buen inicio en los tiros libres. James Agustín. Es clave. En el baloncesto moderno, meter los tiros libres. Mira, de ponerse iguales con los tres tiros libres, a estar cinco abajo otra vez. Y Endon a lo suyo. Ocho puntos, cuatro rebotes, doce de valoración. Bonifaz Endon. Fischer. Norris. Ahí está Norris. Ha encontrado hueco. Canasta de Norris. Cook. Endon de nuevo a tabla. El rebote para Agustín. Juega Norris. Abre rápido ahora Calice Gran Canaria. Vivió, vio una primera acción. No salió la de contraataque suyo. No salió la posible pasa Sabané. Y a jugar. Y ahí está. Pues Canasta de uno de los dos senegaleses que hay en este momento en pista. Porque están en Dogi y Sabané. Ah, Sabané es español. Y Sabané que pide el apoyo del público, su dirigente a los aficionados de Calice para que animaran. Y esto reacciona. La fase de Kelati. De Cook sobre Kelati. Ahora Endon. No. Rebote para James Agustín. Pues último minuto. Partido igualado. 34-33. Fischer. Para Sabané. James Agustín. Cinco segundos. Se juega el triple Norris. Triple, 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 triple. Triple Norris. Se pone por delante Calice Gran Canaria. Tiempo muerto de ahí. Calice. Calice. Y pone la cara de Luis. Se está llevando este parcial. 15-21. Este segundo cuarto. Y Calice que ha traído sus chiles del sol. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cinco de diez en triples lleva Calice. Sí. A las cintas de bloqueo, ¿de acuerdo? Freddy, when you're defending a club, there's some time. A las cintas de bien en el bowl. I gotta get a bump. 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 You gotta get a bump. I gotta get a bump. I gotta get a bump. Okay, I gotta get a bump. I gotta get a bump. All right, let's go. Go, let's go. La última posesión. Last ball. Se ponen contentísimos los aficionados del Calice. Porque sus chicas han venido también de las palmas de Gran Canaria para hacer más piña Las chicas, la mascota, la verdad es que están jugando como en casa Juega Unicaja Dos arriba Calice, Omar Cook Se juega el triple Cook No, rebote para Agustín Y deja casi cuenta aquí finiquitada Segundo y pico de diferencia Sanders Fischer Ahí va Fischer Se lo juega Fischer Pero es muy difícil, superará Endone El rebote para Sabané tampoco Se lo lleva finalmente Endone Tiene que tirar Cook No, no, no No da tiempo, no da tiempo Ese lanzamiento no estaba dentro del tiempo reglamentario Se acaba la primera parte Aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid De momento Calice gana por dos 34 Unicaja 36 Calice Gran Canaria Buen partido que estamos viendo Buen partido, partido igualado Partido que propio de la Copa Y la verdad es que creo que va a ser una constante en todo el partido Esta, la de la igualdad La igualdad puede que te vayas de 5 o 6 puntos Pero en el momento en que cometas dos errores seguidos El otro equipo no te va a perdonar Con lo cual me parece que vamos a ver De las eliminatorias más igualadas Pues 15-21 se ha llevado este parcial El Calice Gran Canaria El primer cuarto Lo ganó Unicaja 19-15 Lo que hace un total de Unicaja 34 Calice Gran Canaria 34 Ahí tenemos el resultado Descanso 34 Unicaja 36 Calice Tercer cuarto de final de la Copa del Rey Ya tenemos una semifinal definida Estamos buscando la otra La primera será Tau Cerámica Riga al Barça La otra ya veremos De momento Calice gana Unicaja Por dos puntos de ventaja Sí, déjame comentar un resultado De la Euroliga femenina El Mito Pex 76 Perfumerías Avenida 81 El Perfumerías Avenida La final Ford de la Euroliga Con lo cual Día de fiesta Para el baloncesto español Ahí tenemos el don 8 puntos 11 de 10 11 de valoración ¿Quién me llama? Te llamo yo Fé López Hola Fé ¿Dónde estás? No, no me vas a encontrar Porque me ha costado muchísimo Encontrar al protagonista Que me ha mandado el chivatazo Y estoy en una de las gradas Con Luis Bulo Jugador del Real Madrid Ayer decían adiós a la Copa Pero como la Copa es mágica Y te gusta tanto el baloncesto Has venido a ver los partidos De hoy, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Bueno, mejor si estamos jugando mañana Pero soy un aficionado de baloncesto Y tengo amigos que están jugando esta noche Que queremos venir y a ver Y apoyar Y nada más Estoy disfrutando esta noche Soy de todo amigos del Unicaja Porque tú ves esa camiseta, ¿no? Bueno, como dices Tengo muchos muy buenos amigos allí Jugando esta noche También en Gran Canaria Estamos sentados al lado De los padres de Joan Plaza Pero bueno Es un baloncesto muy bonito Un torneo muy bonito Y solo espero que estamos jugando mañana La verdad es que hoy Precisamente cosas bonitas No se han dicho del Real Madrid Me gustaría saber Qué hablasteis después de ese partido Si habéis llegado a alguna conclusión Bueno, no he ido muy bien Por la gente aquí Pero bueno, solo puedo decir que Hay muchos baloncesto que quieren En la temporada para nosotros Y hay que seguir con las cabezas arriba Pensando que vamos a luchar Para Final Four Y también para la Liga ¿Qué defensa harías de tu equipo Después de lo de ayer? Bueno, es que Estuvimos jugando muy bien Con yo creo que 10, 11 partidos de racha Pero también sabemos que no somos imbatibles Y es un poco mal que hemos pedido allí En la Copa Pero el último mes y medio Estamos jugando un gran nivel Y hay que seguir así Mucha suerte porque sabemos que hablar Después de derrotas y más En el torneo de KO Es complicado Y tú como siempre estás atento Y muy simpático con Televisión Española Gracias Pues gracias Gracias Fe ¿Tú con quién estás? ¿Virtudes? Pues yo estoy con una persona Con un señor Que no es jugador de baloncesto Que fue compañero nuestro Y es canario Se llama Paco Montes de Oca Y le tengo que preguntar ¿Qué tal está viviendo un canario Este partido? Yo no estoy aquí Porque no tengo estatura Para estar en un equipo de baloncesto Pero lo estoy viviendo Pero lo estoy viviendo no es A los pelos los tengo de punta Porque primero El partido está muy emocionante Segundo Que el ambiente creado En esta Copa En estas semifinales Ya casi ¿No? ¿No? Me parece que es inmejorable Se están comportando muy bien Las aficiones Y los jugadores La verdad que están dando Todo de sí Por lo tanto Está todo para pasarlo bien ¿No? Lo estoy pasando muy bien ¿Y cuánta gente viene siempre De Canarias a la Copa? Y además El punto importante Es que Estamos en carnaval Y a pesar de los carnavales Que en Canarias Tú sabes que se vive En plena calle Y todos los días De todo el mundo A pesar de los carnavales Ha venido mucha gente Hay que contar también Con la cantidad de gente Que vive aquí en Madrid En Canarias Y los que no siendo de Canarias Que han estado por allí O por lo que sea Veo que están apoyando también Pero se ve mucho color Es decir que mucha gente Está viviendo la camiseta O está con la bufanda Y eso indica Que es que Hay mucho interés Porque no es mano El Cali y el Gran Canaria Pues tú sabes que ha ocupado El puesto que Antiguamente pues tendría Seguramente Pues la Unión Deportiva de las Palmas Como equipo de fútbol O en Tenerife Pues estaba también El Náutico Que fue un equipo De cuando esto Era de otra manera ¿No? Que se llamaba No que división de honor Sino primera división O la primera especial Aquella que había De tal manera Que ahora Pues esto es A mí me parece que Un nuevo Un resurgir Del deporte en Canarias Me parece a mí Lo del Cali y el Gran Canaria Bueno Paco Pues a seguir disfrutando Muchas gracias Y no me enrollo más Porque además Me estoy perdiendo Porque estamos 34-38-28 4 arriba A seguir viendo el partido Gracias Gracias Vierto Gracias Fe 36-38 Dos arriba Cali y se Gran Canaria Sí pero Redundando en lo que decía Paco La verdad es que Qué bonito es Ver ocho aficiones Aquí en un mismo pabellón Llevándose también Cada uno animando a su equipo Sin molestar al contrario Cabreados cuando pierden O cuando hay una acción Que no les parece normal Pero Pero qué bien Y qué respeto Se tienen unas y otras Por cierto Que Luis Bullock Hablabas antes Fernando De la cantidad de jugadores De la NBA Que han venido Un total de 13 Estaba con el de los Wizards Es amigo suyo De la época De la universidad Y también estaba al lado De los padres de Joan Plaza Hay que explicar que Salva Maldonado Está casado con la hermana De Joan Plaza Por tanto Ahí tienen también Hoy algo en juego La familia Plaza Triple ahora de Gómez 39-38 Uno arriba Unicaja Fischer A ver falta De Gómez Defensa agresiva Muy agresiva Pero a veces Demasiado Y esto provoca A veces faltas Como esta Mira, mira, mira Ahí agarrándole Para que no reciba Fischer Uno arriba Unicaja 39-38 Sigue Fischer Para Moran Se la pide Freeland Ahí está Freeland Lanzamiento de Freeland No El rebote de Agustín A ver quién se lo lleva Se lo lleva Freeland Agustín Vuelta a empezar Para Calice Gran Canaria Se va a jugar El triple Fischer No El rebote De Freeland Falta de Jiménez Intentó machacarla Pero Los brazos de Jiménez Le desestabilizaron Mira el tiro Se vio con Ibai Oh Qué bonito Entre dos jugadores De Unicaja Saliendo a sus brazos Debote Para Freeland En el ataque Y ahora los tiros libres Falla el primero Falla En cinco De nueve En tiros libres Calice Gran Canaria Se queja Moran De que los jugadores De Unicaja Levantan los brazos Cuando iba a tirar El jugador de Calice Uno que no pueden hacer Pero es normal Empate En el marcador A 39 En estos momentos Ahí está Gomis Se lleva El tapón De Agustin Sí Ahí lo vemos Sí El tapón De Agustin Pero por detrás Ya estaba Freeland También Gomis Está arriba En don Pero sí Ahora No Iba a hacerle el bloqueo Pero Gomis Se la juega Vale La canasta Estaba bajando Y considera los árbitros Que estaba bajando Y creo que así fue Juega Norris Freeland Fischer Mira, mira La defensa De los exteriores De Unicaja Que impiden Por completo Estirando segundos Hay que tirarse La juega De Jim Moran Triple, triple, triple 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 de Moran 11 puntos Jim Moran 3 de 4 En triples Jim Moran Gaisley El Calice Que lleva Mejor Tanto por ciento En triples Que en tiros De dos Ahí vemos El tapón Ilegal Mira No se ha pensado Vaya triple de Moran Que lleva 11 puntos Ahora falla El tiro libre Gaisley La afición canariana Que no está de acuerdo Con esta falta Que han pitado Y gritando Fuera, fuera Ahora está el segundo Gaisley Para poner de nuevo La igualada En el marcador A 42 La moderación En ambos equipos Ahora Contra Sabané Y lo vemos Y presión de nuevo Toda la pista De Unicaja de Málaga A ver cómo sale También está en pista English Ahí lo tenemos Tiene que cruzar campo Lo cruza Norris Ahí va Norris Para Augustin Sabané Se juega el triple Norris No La palmea Augustin Y de calma Norris Y de calma Norris Ya quiere jugar Más tiempo Estuvo tentado De tirarse En la tercera En seguida Desde el mismo sitio Ahí está English Que también lleva tiempo Pidiéndola Se la juega El triple English No Tenía ganas Tenía ganas English Estaba demasiado Todo el ataque Pidiendo la bola Demasiado deseoso Subiendo Omar Kut El partido El partido igualado 42 Quelati Pintando Lanzamiento 2 De Quelati No El rebote Se lo lleva finalmente Calice Gran Canaria Bueno Norris Ahí está Norris Para Sabané Carajo 42-44 Dos arriba Calice Pum Quelati A punto de perder Quelati Gaislip Ocho segundos de posesión Ahí va Gaislip Forzadísimo Gaislip El rebote En ataque De Jiménez Bueno Bueno Gana está De Carlos Jiménez Estando donde tiene que estar En cada momento Qué jugadorazo La falta Entró El lanzamiento De Jiménez Va a tener Tiro libre adicional Carlos Jiménez A 44 Ha empatado El partido Unicaja Y ahora puede poner Por delante Al equipo malagueño Carlos Jiménez Ahí está Uno arriba Unicaja English Para Moran Falta De Carlos Jiménez Y va presionando Toda la pista Unicaja No se cansa Marcando un ritmo De intensidad En el partido Muy fuerte Que es lo que quiere A Ito Y lo que está acostumbrado A hacer el Unicaja Desde que A Ito Es un entrenador Tercera de Jiménez Ya se sienta En el banquillo Y sigue presionando Ahora pasa bien Norris Agustín Norris Intentaba A tirarla Por lo menos Fintó Para ver si Harvey le venía Moran Sabané English Falta De Archibald Pues la cuarta La cuarta de Archibald Pide explicaciones Al árbitro Diciendo que había sido Falta En el bloqueo Más que falta Suya Bueno Buena bola Un juego Calice Ahí está English Paso de Agustín A ver Esos pasos de Agustín No se ve No se ve No se ve en el momento De la salida Y tal como iba No se Tanto 10 bolas perdidas Cada equipo Jerry Wells Puesto a la mano Agustín Se quedan 11 segundos A la posesión De Unicaja 10 10 Balones perdidos Por parte de cada equipo 8 Balones recuperados Por parte de Unicaja Gracias a su presión Defensiva 5 Por parte del Calice Gran Canaria Hay falta Ahora Ojo que se ha podido Hacer daño En la caída Si Si Tremenda Jim Moran Ahí lo vamos a ver Se agacha West Tremenda la caída Se va al banquillo Pero parece que no es nada Sí, dice que está bien Dice que está bien Pues se ha quedado en sustito Sustazo diría yo Jiri Welch Anotando el primer tiro libre Dos arriba Unicaja Anota también el segundo Catorce de dieciséis En tiros libres Unicaja Cuarenta y siete Cuarenta y cuatro Doris Agustín Sí, el Unicaja A virtud de esta presión Se fue ahora Inglis Pero no pudo culminar la acción Es que tuvo que pasar Entre un dos contra uno Que le Que le hicieron los del Unicaja Un jugador que le salió Cruzando por delante de él Y luego Haslip que estaba allá Para ponerle un tapón La verdad es que es muy difícil Una canasta fácil Con una defensa tan absolutamente Presionante como esta Archibald Tiene dificultades de poner la bola en juego Unicaja Tres arriba Cuarenta y siete Cuarenta y cuatro Quelati Rejó al lanzamiento Quelati No El rebote para James Agustín Y en otro lado la defensa Tampoco es menor Norris Triple de Norris Oh, oh, oh Qué meritorio el triple este Otro triple Y van siete ya Para Calice Gran Canaria Siete triples Para Calice Tres para Unicaja Menos CO2 Más oxígeno Fiat La marca con la media de emisiones Más baja de Europa Nuevo Fiat 500 por 10.990 euros Menos es mejor Va a ser impactante Van a marcar la diferencia Son una pasada Son súper rápidos Son precisos Seguros Siempre llegan a tiempo Son el futuro Y dentro de poco Van a ser los mejores de Europa Hey, ¿de qué habláis? De algo mágico Privata es única Único 47 a 47 Marcador igualado A 2.55 Para el final del tercer periodo Ya lo decíamos en la previa Unicaja es quinto Calice sexto en la Liga CB A priori El enfrentamiento más igualado De estos cuartos de final De la Copa del Rey Cuk Berni Acción positiva de Berni Un poco trompicada Parecía que le iban a robar el balón En dos ocasiones Pero al final Consiguió lo que quería Esa canastita de dos puntos Con la interior para Sabanet El triple de Sanders No El rebote de Agustín Vuelta a empezar para Calice Además que Agustín En el rebote de ataque De ahí podía quizá Ver la posibilidad De ir hacia el aro Pero no se la quiere jugar Ninguna que no pueda Sabedor de No importa Otro rebote Sí, sí, sí Cargando mucho El rebote de ataque Sobre todo cargando El rebote de ataque De lejos Casi siempre con un paso No es de eso que empiezan Están luchando contra el pivot Hombre a hombre Porque saben que ahí No tienen mucho que hacer Sino que viniendo en velocidad Y la verdad es que Están Sabanet que tiene hasta Su cántico personalizado Entre los aficionados De Calice Gran Canaria No consigue anotar el tiro libre Está en 6 de 11 Calice Gran Canaria En los tiros libres Sí, un tanto por ciento Un poco más Acorde Pues estaría Y esto Le puede pesar Al final del partido Uno arriba Unicaja 49 48 Dos minutos Para el final De este cuarto 1'56 Concretamente Va a poner la bola De fondo El juego Unicaja Ahí está Berni Va a salir de bloqueo Jerry Welch A punto de comerse la Buena defensa Ahora de Calice Así le aplaude su entrenador Que está también De pie Siguiendo Lo mismo que ha hecho Cook Haisley Se juega el triple Haisley Ha entrado el triple 12 puntos Haisley 9 de valoración Y luego la falta De Berni Tiros libres para English Minuto y medio 52 48 La nota El tiro libre English está en 7 puntos Necesita su equipo Más aportación De English Ahí va con el segundo También la nota 52 50 Dos arriba Unicaja Cook Que con diferencias Esiguas Pero casi siempre Estando por delante En el marcador Welch Hay falta De Sanders Segunda falta Personal de Sanders La vemos Falta clara De Sanders Segunda Quinta de equipo Ya están en bonus Ambos Conjuntos Y igual Se anota el tiro libre 15 de 17 En tiros libres Unicaja Se va con el segundo También la nota 54 50 4 arriba Unicaja Sigue la presión Durante todo el partido Del conjunto malagueño Inglis Para Mario Inglis de nuevo A punto de perder Inglis Sigue Inglis Ha encontrado hueco Se lleva el tapón Se lleva el tapón de Haisley Que tapón de Marcos Haisley Uy Iba la lío para ahora También para Endone Sí, pero lejos de Lejos de intentar tirarla por habilidad Ahí lo estamos viendo Se fue a intentar machacarla Con eso perdió unas décimas de segundo Y delante de jugadores como Hartley Como Endone Eso es perecer en el intento Porque te causan un taponazo Como el que acaban de hacer ahora Bernie Haisley Que está fino Triple, triple, triple Triple de Marcos Haisley ¿Y en qué momento despertó? Tiempo muerto Que tiene que pedir Salva Maldonado Porque se marcha Unicaja Gana por siete Máxima diferencia del partido Vamos a jugar llegando Llegando a correr 35 segundos left Ok, vamos a correr y llegando Presión ahora Presión arriba Depress 9 1, 2 Y we're about to pull the guard We go corner Ok Y la segunda screen as well Llegando a la línea Pues hemos escuchado las instrucciones de Salva Maldonado Quedan 35 segundos Para que acabe este tercer cuarto Sigue presionando toda la pista Unicaja Ahí está Mario Mario Fernández subiendo la bola Y falta de Cook La segunda de Cook Sí Tiros libres Mario Fernández Que no ha notado ningún punto en este partido Sí, aquí estamos hablando 23 puntos de los reservas de Unicaja Y falta por once solo de los reservas de Calice Que veíamos antes ahí Por lo cual necesita más aportación de mucha más gente en Calice Ahí va con el segundo También lo anota Mario Fernández 57-52 Ahora el que pide tiempo muerto es Aito Pues le queda tiempo suficiente a Aito para hacer un ataque Un ataque completo Y si se aguanta hasta el final poco tiempo para Calice En caso de no aguantarlo El Calice también puede un ataque mucho más forzado Pero puede haber hasta dos acciones Pero está meto en esto En caso de pressión En caso de pressión El bonniz Passa a Oma Chacás Y La bola Focina Están descarhard En caso de pressión No están runter Un ataque Con su test La bola se des например Y Después de dos o de Zes Empezás Le ponemos Y Y tenemos 24 segundos, menos de segundo. Verde, verde, no, no lo haces, no lo haces, no lo haces, verde, no lo haces. Sin embargo, si tenemos presión, 1, 2, 3, ¿ok? ¡Muy bien que estés aquí! ¡Muy bien que estés aquí! Las instrucciones de Aito para estos 29 segundos, 7 décimas que le restan al tercer cuarto. 57, 52, más 5, Unicaja. Poniendo la bola al juego, Bonnie Fasenton. Aito ya también se espera una presión de Calice. Sí, pero una presión no muy agresiva, simplemente intentando retrasar la subida del balón. Zona, ¿no? Y zona 1, 2, 2 por parte de Unicaja, de Calice, perdón. Liri Wells para Heyslip, el triple de Heyslip, triple, triple, triple. De 3, 3. 18 puntos lleva Heyslip. Ahora el triple de Sanders, no, rebote para Endol. Ojo que Endol está bien, tiene tiempo de tirar, no entra. 60, 52. Los últimos ataques de Unicaja han acabado en triple. Sí, casi siempre por el mismo hombre, por Heyslip, que ha decidido coger las riendas del partido, salirse fuera. Llevaba todo el rato jugando muy cerquita del aro. Y vemos que ha decidido tirar y lleva un maravilloso 6 de 4. O sea, lleva... Tiros libres y 5, 4 de 5 en tiros de 3. 18 puntos, 16 de valoración. En cambio en tiros de 2 tuvo más problemas con... Hombre, comparado con las últimas, un paupérrimo 1 de 6, un 17%, ¿no? Con lo cual ha decidido coger la rienda y decir, déjame a mí que juego, que... Que ahora me toca a mí ya. Y mira qué resultado ha dado para su equipo. ¿En serio? ¿En serio, Fernando? Sí. Hola. Hola. Auténtica responsabilidad. San Miguel 00. Tu responsabilidad te pide auténtica 00. Sale el futuro. Y dentro de poco van a ser los mejores de Europa. ¡Ey! ¿De qué habláis? De algo mágico. Fiat. Orange. Renfe. San Miguel 00. Patrocinadores oficiales ACB. ACB. Tiempo de magia. 10 minutos para el final del partido. Último cuarto. Un último cuarto. Ilustres jugadores que no se pierden esta cita copera, Fernando. Es que es fiesta para todos. Para los que lo soguen, para los que lo fueron. Y también para los de que se lo serán. Tenemos aquí a los de la minicopa también. También, también. Empieza ya el último cuarto. Mario Fernández. Para Sabané. English. Sanders. Oh. Fase muy complicado para English. Sí, sí. Sobre todo para hacerlo a dos manos. Desde encima de la cabeza. El propio tablero te sirve como un defensor más. Como así fue. La verdad que complicado. Comís. Comís. Lanzamiento de Comís. Canasta de Comís. 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 Lo que está haciendo. Encadenando aciertos. Sobre todo con esos tiros de 3 de Haslip. Y el Calice Gran Canaria que se ha venido un poquito abajo en ese sentido. Y ha encadenado errores en ataque con los errores, si se puede llamar así, defensivos. Conso. La falta de aciertos defensivos. Dejando a tirar a Haslip y que meta el sustento. Faislip. Comís. Va a haber falta antideportiva. De. Creo que de Sabané. Sí, efectivamente. De Sita Sabané. Ahí lo vemos. La falta antideportiva. Sobre Berni. Sí, sobre Berni. Hombre, la verdad que el choque por la diferencia de peso es tremendo. Pero él estaba de espaldas y no lo vio. Ahí la tienes, Fernando. Al pasar por el brazo. Se está discutiendo Salva Maldonado con Pérez Pérez. Que no tanto por la falta, sino por el hecho de considerarla antideportiva. Cola para Unicaja. 63-54. Anotó uno de los dos tiros libres que dispuso Berni. Ahí va Berni de nuevo. No. No entra la canasta de Berni. Por poco. Juega English. Pues necesita un arreón ya el Calice, sino... Nueve de ventaja. Unicaja. Ocho y medio. Por lo menos para morir matando. Si no va a morir dulcemente en este torneo. Freeland. Los dos equipos. Se han visto una vez las caras en la Copa del Rey. Fue aquí también en Madrid. En los cuartos de final del 2006. Y ganó precisamente por 10 puntos Unicaja. Ahora son 11. Me parece que se ha ido un poco de partido el Calice. Y en este tipo de torneos se dice uno o dos minutos del partido. Más tiempo peor. Más tiempo peor. Es... Irte del torneo ya. Mira que buen pase. Que vueltos contra dos del don. Pase picado. Y que habilidad de Hadley. En tirar ese ganchito por elevación. Bueno, ahora un juego Calice. English. Se va English. Canasta de English. Pero qué difícil es cuando te metes en la zona a encontrarte con el don. Es que este cambia siempre la trayectoria de tu tiro. Tienes que hacer tiros por elevación. Bombitas o pseudobombitas. La verdad es que es horrible. Gómez. Ahí está Gómez. Lanzamiento de Gómez. Canasta de Gómez. La diferencia que has comentado anteriormente, Fernando, es brutal. 27 puntos los reservas de Unicaja. 13. Calice Gran Canaria. Y creciendo. Y creciendo. Qué alivio. Vale. La canasta de Jerry Wells. Vemos el triple repetido de English. Con una buena defensa de Berni. Sí. Hombre, que lo veía 8 metros y decía. Venga. De ahí no me vas a tirar. Unicaja. Y sí tiró. Ay, perdona. Sí, no, no, perdón. Gil Morán por Sanders. Y también cambio de base en el Calice Gran Canaria. Marcus Lorris por Mario Fernández. Tercera de Sanders. Tiro libre adicional para Jerry Wells. Lo anota. 18 de 21 en tiros libres. Unicaja de Málaga. Unicaja tampoco es un equipo que esté muy acertado en los tiros libres. De hecho es el decimotercero de la Liga CB. La parte baja de esa clasificación particular. Pero hoy muy bien Unicaja. Ha sido la quinta de Archibald. Va a ser el primer jugador expulsado del partido. Se va con una cara de bueno. ¿Qué se le va a hacer? Poco tiempo de descanso para Endón. Un poquito más para Hartliff. Ya que ahora uno o dos minutitos. Para luego ya acabar, finiquitar el partido en caso de ser necesario. Y salir con la fila puesta. English. En la esquina está Norris. Morán. Tres segundos. Sabanek estaba intentando ir a por el rebote. Los jugadores pintaban, botaban, la pasaban fuera. No le daba tiempo de salir porque ya estaba con la posición cogida. Y además el jugador que recibía también pintaba. La verdad es que es un poco difícil para el pivote eso. Se viene arriba ahora también la afición de Unicaja. Se ve cada vez más cerca de las semifinales. Berni. La gasta de Berni. Nueve puntos en el día de hoy, Berni. Y aunque queda todavía seis minutos para que acabe este partido, ya se empiecen a vislumbrar las primeras sonrisas en el banquillo de Unicaja. Tímidas, pero sonrisas. Son trece los puntos de ventaja. Es la máxima diferencia. En el del Calice, como podéis imaginar, sonrisas. Ninguna por ahora. Rilan. ¿Qué es esto del baloncesto? Que sonrisas y lágrimas. Triple que se jugaba. English. No. Morán. Estuvo listo Morán. El tiempo ha vuelto. A la desesperada ya. Salva Maldonado. Fíjate. En este cuarto, los siete puntos de Calice. Los siete de Cali. English. Auténtica responsabilidad. San Miguel 00. Tu responsabilidad te pide auténtica 00. Sale el futuro. Y dentro de poco van a ser los mejores de Europa. ¡Eh! ¡Eh! ¿De qué habláis? De algo mágico. Privata es única. Único. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, v a ver! ¡Vamos, v a ver! Llegando. 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 Salva Maldonado explicando a sus chicos lo que tienen que hacer en estos últimos 5 minutos 37 segundos para darle la vuelta a al marcador. Todos trabajando ahí. Joe está jugando de dos, pero defiende al uno. Defiende a Norris, también fuera de frente. Pero corremos, jugamos sin balón We play without the ball Clearing out Possible transition dribbling We didn't do it until now Triple ahora de Carl English Teníamos grabado ahí el tiempo muerto de Aito García Reneses, triple de English Sí, ahora viene lo que decía Salva Maldonado No podemos dejar que nos metan Canasta, ya no es cuestión de De ver si fallan Ya tenemos que provocar el fallo Y ahí parece que le han hecho caso Hay falta ahora de Cook Es cierto que la canasta de English Al final la dieron de dos Hay falta de Cook Y desde el banquillo de Calice Tímidamente se pedía antideportiva Pero ante la virtud de No, ante el vicio de pedir La virtud de no dar Qué refraneros estamos Tiros libres para Moran Esta es la cruz del Calice 11 de 17 en tiros libres 65% de acierto Va con el segundo Moran La nota el segundo Curioso Un equipo que tira tan bien de tres Que luego ocupe la última posición En la liga Que ven tiros de libres Pero que mira además Si ven los tantos porcientos Por parte del Calice En tiros de dos puntos 42% Tiros triples Tiros triples 42% Lanzamiento y ganasta De Jerry Wells Más 12 Unicaja Más cerquita De las semis English Otro triple Que se juega English Otro triple De English Otro triple De English Está metiendo Todos los puntos En este cuarto Ya lleva la ilta Está por encima de su media En la liga CB Que son 17 puntos Para el captain canadá Como le llaman en su país Pues ahora también Cogiendo el rebote English 74-65 Mira Gomes Como está pendiente Ahí te voy a decir Ni uno más Triple de Moran No Rebote largo Para Omar Cook Que enseguida Quiere llegar Oh 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 Intentaba Intentaba El aliú Está explicando A la perecer En la jugada Esa de que El don se ha quedado Colgado en el aro Si Y luego Cogió el balón Finalmente falta Personal Sobre el don Falla el tiro libre La tercera De Sabané Y eso va mal donado Pero le han gustado Mucho las explicaciones No se las ha creído Para nada Segundo el don Lo anota 75-65 75-65 English English Que bien ha dejado Que ahora le saltaron Todos a la ayuda Están muy pendientes Están muy pendientes Sabedores de que Es el que puede Actuar de revulsivo Están muy pendientes De que Ante cualquier penetración Ante cualquier movimiento Que haga De saltar Otro jugador Salieron tres Uno, dos, tres jugadores Pero Sabané Se colgó el aro Vuelve Jiménez En esa pista Carlos Jiménez Cook Tres segundos de posición Se la tiene que jugar Cook La pierde Sabané Para English La bola Le tocó Sí, sí La rodilla English Y ahí está diciéndolo Marco Que Que mueva más el balón Que abra muchísimo más el campo Que no Que no estén jugados Tan pegados Jugando tan pegaditos Ahí está Cook Bernie Cook de nuevo La única Esa le interesa Que corra el trono Sí, así lo está haciendo Haciendo ataques Mucho más largos Bernie No Es el rebote Para Carlos Jiménez Y como está siempre Siempre pendiente del partido No, no Y una virtud En la colocación Tremenda Endón Cook Otra vez Endón Se levanta Endón Ese rebote Para Agustín Un ataque ya De casi un minuto Que lleva El unicata Norris Hay falta de Bernie Qué partidazo De Carl English Qué partidazo 20 puntos Los mismos que lleva Haisley Tres rebotes Una asistencia Seis faltas recibidas No, no, no Fast, fast, fast We go to the offense With easy passes We need Today we have For the tram We have Divided San Maricar Three line of pass And we run After We arrive to the offense Normally End with day Arriba Bote el arco Pero bien hecho Bien hecho significa Pass Bam, bam, bam Me voy a decir Tienes Paso Voy a para mano Cambiamos de lado Paso Pas, pas, pas Dime el otro Pas, pas, pas Bien hecho Y luego Y luego Estamos en rebote Balance Rebote Balance Y estamos ahí Con fuera de Fembro Vamos a tope Vamos a tope Let's go Let's go Let's go Let's go Pick and roll Y jugamos Estamos en defensa Uno Pero nos quedamos Arriba You're going to stay At footcourt Guys Okay Let's go for it Let's go for it We're down to six Guys We're down to six We're into it Now No quiere que se relajen Sus jugadores Ahí to García Renneses Bola para Calice La pone en juego Sabané 75-67 2-15 Para acabar el partido Ahí está Norris Lanzamiento de Norris No tocaros Rebote para Haysley Y sobre todo Ahora lo que quiere Es que juegue Que mueven mucho el balón Y que jueguen largo Que jueguen segundos Con criterio Pero segundos Mira Ahora ahí Suben don Balón Y ahora ya a jugar Bernie Cinco segundos Cae al suelo Bernie Falta personal Pues mira No podía salir mejor la cosa ¿No? 23 segundos agotados Y falta personal Con tiro además Claro No No, no No, no Ahí estaba no No Ah veo cuatro Ya sí todavía Ya lo había en la punta Pues tiro Otro tanto Venga A jugar Bote largo Como dice Ahí está Cook Dejando pasar los segundos Haysley 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 Fuerza Haysley Canasta de Haysley Puede ser la sentencia del partido 10 de ventaja para Unicaja Minuto y medio Anotador del partido Arsene 22 puntos para Marcus Hasle Y 22 también de valoración Morris Evan Morris Moran Pintando el lanzamiento Ahora sí se lo juega Canasta de Chip Moran Pues este equipo El Calice Ya lo ha dicho Salva Maldonado Que tiene que venir 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 Y algún día se ganará El primer partido Y una vez que se gane el segundo Ya A lo mejor la cosa Ya va rodadita ¿No? Haysley No os deis la vuelta Porque tenéis que ver Lo que pasa en el partido Pero es que justo detrás vuestro Están ya preparados Los jugadores del Juventud Viendo los últimos El último minuto De este partido Norris Lo celebra la afición Ya de Málaga Otra afición Muy fiel Muy seguidora De su equipo Que siempre llena El Martín Carpena Y que en un número De unos mil Aproximadamente Está aquí En este palacio De los deportes De la Comunidad de Madrid El Unicaja Va a ser el tercer Clasificado Para las semis De la Copa El Unicaja Vuelve a ganar Al Calice Como ya lo hizo En el 2006 Perdón Arsenio Y todo el banquillo Del Unicaja Abrazándose Y celebrando Esta victoria Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar El encuentro No entra la acción De Inglis Se clasifica Para las semis El conjunto De este hombre Aito García Reneses Y su Unicaja Ya están en semis Y no ha hecho falta Que juegue Carlos Cabezas Si Eso era lo que se preveía No A no ser que la cosa Estuviese muy mal Sería Sería mejor reservarla Y así lo ha considerado Y así lo ha hecho Pero hay que darle mérito A lo que ha hecho El Calice Hay que darle mérito Al partidazo Que hizo Como decíamos Es cuestión De no acumular errores Yo tuve un momento En que tuvo Una serie de errores Defensivos Chicos Es que estoy dentro Totalmente Del círculo Del Unicaja ¿Dónde estás? Pues estaba totalmente dentro Marcus, por favor Gracias por esta victoria ¿Cómo pensaste de la equipo? Fue un buen paso Para nosotros Fue un gran juego Y tuvimos que ganar Para avanzar Y estoy orgullo de la equipo Que nos fuimos Y nos fuimos Y ganamos el juego Está muy contento Sobre todo Con la defensa De su equipo Y mañana ¿Dónde preferir Estudiantes O Técal La juventud? No importa Tenemos que ganar No importa who it is No importa who we play Le da igual El rival de mañana Estudiantes O Juventud Se va allá Hacia el túnel de vestuario Ser jugador Del Unicaja Gracias Las palabras De Marcus Kaele El auténtico protagonista Del partido Con 22 puntos 22 puntos 22 de valoración 4 de 5 En triples Y es tenemos A Carlos Cabezas Y a la afición De Unicaja Y se meten Semifinales Unas semifinales Que juegan A las 8 y media De la tarde El sábado Y sabes Arsenio Que es lo que está Diciendo la afición De Unicaja Pío Pío Pues mira Mira que bonito gesto En la pista Todo el equipo Del Calice Gran Canaria Aplaudiendo a la afición Este ya lo hemos dicho Es quizá la afición Que tiene más complicada El desplazamiento Me está podremos hacer. Y nada, muchas gracias a los aficionados y el año que viene y volvemos. Gracias. ¿En serio? Dime fe. Que tengo aquí a Edu Sonseca jugando con el micro de televisión española. Sí, sí, jugando contigo. Así se matan los nervios. Bueno, sí. A ver, lo he visto el espectáculo y nada, lo siento mucho, nos toca tirar. Que me regaña que no pueden hablar, que no pueden hablar los jugadores, lo sentimos. Pues vamos a ir poniendo el punto de final a esta primera, primer cuarto de final del día con las mejores acciones de este Unicaja Calice Gran Canaria. Han ganado los malagueños 79 a 69. Unicaja que espera rival en las semis. Será BKV Juventud, será MMT Estudiantes. Lo vamos a ver en directo en la 2 a partir de las 9 y media. En menos ya de 45 minutos en directo en la 2. El duelo, ayer era un clásico, pero el de hoy también es un clásico. El duelo de las canteras. Sí, sí. De KV La Peña contra el Estud. Y la verdad es que otro partido interesantísimo, otro partido digno de aquí, de esta copa. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Que no se lo pueden perder, que ahí estamos, que nos vamos a la 2. Pues gracias por su atención en esta, en este cuarto de final. Y con lo mejor del Unicaja Calice, les decimos hasta luego. 9 y media, MMT.